Que la guitarra me haga un sonido así, un sonido así, seguido por el bajo, desde el Caribe yo vengo directo aquí, para asegurarte que Milagro tiene bombas para fincar, Vanessa tiene bombas para gozar, Valenda tiene bombas para pegar, y Aquila tiene bombas para gozar. Y yo que no me quedo atrás, traje la champaña para empezar, el agua de la virgen del manantial, y que Dios nos libre de todo mal, desde Puerto Rico hasta Nueva York, la finco con mi negra y así es mejor, América Latina aquí estoy yo y te traigo mis mariscos del malecón. Y yo quiero que todas las mujeres me digan nada, y yo quiero que todos los hombres me digan nada, y yo quiero que toda mi raza me tenga cuerpo, alma, sangre, valor y bombas para fincar, yo tengo bombas para brincar, y Aquila tiene bombas para pegar, y Jaira tiene bombas para gozar. Y a mí que me gusta el sol, bailamos nuestro limbo con tu calor, yo por la tardecita tengo un color, y si quiere detenernos pues no señor, ustedes están hablando con el mandama, así que no te acerques y echa para atrás, cuando haga mi show yo te voy a invitar, y todos tus amigos van a masticar. Uno pa'l volumen y otro pa'l bajo, si no te gustó vete pa'l trabajo, con este relajo yo me amanezco, si viene el policía con él me bajo. Y que siga mi bomba entonando, y que siga el visto sonando, mi Puerto Rico seguimos coronando, latinos unidos vamos a levantarnos. Bomba para brincar, aquí yo tengo bombas para brincar, Rojana tiene bombas para pegar, Jaira tiene bombas para gozar, Marisa tiene bombas para brincar, Shetty tiene bombas para brincar, Zeraya tiene bombas para brincar, y mi abuela tiene bombas para gozar. Y a mí que me gusta vestir, tengo mi ropa rata para lucir, porque a los jamaiquinos quiero incluir, y su sangre con la nuestra es poder unir. Quiero un poco de salsa mezclado con calypso, que suenen esos cueros haciendo un hechizo. Oiga mi bebé, eche pa'ca, zúmbate mamita que me llaman el dulce, sexy y sensual. Regonando, acabando, me voy pa'l solar, afina la garganta que tenemos que sonar. Figaro, Figaro. Escúchate allá, si te cogen la sinfonica te vas a despreciar. Ay Dios mío. Ja, 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 ja. Joey, Randy, son Joey y Randy. De Puerto Rico, para el mundo entero. Es tu una versión especial, en honor al maestro. Pico, sí. Aloe, lue, e, wow, 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 wow que pasó. Aloe, lue, wow, 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 yeah, wow, wow, wow. Acáretando cua mostán ya le gise pala, gu le apā, a la gu le aper, So canmole wā, gur grit ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!